¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Apareció Gianluca! ¡Ya sin máscara! ¡Apareció el peruviano! ¡Apareció el hombre que tenía que estar ahí en el área! ¡Gol! ¡Luca La Padula pone el primero en un momento inmejorable! ¡En el arranque nomás! ¡En cuatro minutos ya lo gana Perú! Con gol de la Padula. Ay, ay, ay. Que se haga victoria nuestra gratitud. Perú 1. Paraguay 0. Ahora que la discutan. Ahora que se fijen si no entró. Si entró la pelota, entró completita. Chocó en un palo. Chocó en el otro. Magistral pase de cueva para la Padula. Que no pierde tiempo. Que define con la derecha. Ante la salida de Silva. La pelota choca en el palo. Y pidiendo permiso entra por el otro lado. Y no les dejó dudas. Para que lo mire todo Sudamérica. Y que lo mire todo el bar.